...un artículo de fondo de Marcelo Bonelli de los Viernes. El título es La Negociación... Ya arranca despacito. La Negociación Milay-Cristina. ¡A la miércoles! No, no, no. Los Miedos de Macri y la Bronca de Caputo. ¡Uh! ¿De Caputo cuál? El Toto. El Toto. No, no, el Toto. Luis. Bueno, ¿qué es lo que cuenta Marcelo Bonelli? Che, cualquier cosa lo van a buscar a él. Después todos me lo endilgan a mí. ¿Ven? Porque vos dijiste, porque vos opinaste, porque vos qué. Esperá un poquito, ¿no? Esto lo escribió Marcelo Bonelli. Dice que Santiago Caputo y Guado de Pedro abrieron una caja de Pandora. ¡Uh! Discuten y negocian la ampliación de la corte a siete miembros. Tomá mate. Dice Bonelli hoy que Javier Milei mantiene una sórdida pero concreta negociación con Cristina Kirchner por el futuro de la corte. Entre ambos no hay contacto directo. O sea, Milei con Cristina no se hablan. No se hablan, no se escriben, no nada. Pero ¿quiénes son los carteros de ambos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Entre ambos no hay contacto directo, pero la comunicación concreta es a través de emisarios. Guado de Pedro por Cristina y el poderoso Santiago Caputo por Milei. Tomá mate, mirá. Dicen que hay un contacto permanente, que discuten y negocian ampliar la corte a siete miembros. Los dos también debaten cubrir otros cargos, entre ellos el futuro procurador. Exactamente. Pero da acá, Marcelo Bonelli, un dato que para mí es nuevo, 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 nuevo. Dice que los hombres de negocios dicen que un proceso de ampliación de la corte sería improcedente y aumentaría las deudas de los inversores. La propuesta surgió de la propia Cristina, que quiere cobrar caro el apoyo al hijo seguro y dudoso a Manuel García Mancilla. O sea, Cristina dice, yo te apoyo a los dos, pero... Pero... Cristina tiene una delirante propuesta y pretende ubicar en el máximo tribunal a su preferido político. Guado de Pedro para integrar la Corte Suprema de Justicia. ¡Mama mía! Para mí, dato nuevo que da a conocer Marcelo Bonelli, ¿no? Yo corro. Mirá vos, Guado de Pedro a la Corte Suprema. Santiago solo escuchó, no se comprometió a nada, insiste en aprobar la propuesta de la dupla de jueces, ¿no? La cuestión alarmó a los gobernadores. Macri volvió con su monserga contra el hijo y exigió demorar la sanción de su dictamen. Que a Tauche no haga firmar y demore el dictamen. Mauricio conoce que el hijo tiene el aval y los votos para ser miembro de la Corte. Cuenta también Bonelli hoy que la cena entre Jabo y Mauri duró tres horas. Lo pone así, Bonelli. La cena entre el Jabo y Mauri duró tres horas. Comieron una jugosa entraña. Mauricio insistió con sus obsesiones. Le pegó a Caputo, a Santiago, ¿no? Habló de la pésima gestión oficial y denunció una grave persecución de la SIDE contra su persona. La masiva cantidad también de kirchneristas que permanecen en funciones. Y Mauricio intenta controlar transporte, obra pública, ARSAT y AFIP. Milet y Macri acordaron una reunión entre Toto Caputo y Guillermo Dietrich. Para mí, dato nuevo, ¿no? Si va a existir esta reunión, atención con eso. Marcelo Bonelli se mete en la interna entre Villarruel y el presidente, o el presidente y Villarruel. Y dice que Carina y Santiago Caputo creen directamente que la vice está en un complot político contra mi ley. La acusan de algo grave. Villarruel tiene un plan golpista. ¡A la miércoles! ¿Será así? ¿Será así? Bueno, ambos sostienen que intenta seducir a Macri para que forme parte de esa operación. De ahí la bronca de los dos, como Mauricio, ¿quiénes son los dos? Carina y Santiago Caputo. Desacreditan a Victoria Villarruel diciendo, sin mi ley no existe, no tiene un mísero voto. Victoria los irrita cuando repite, las encuestas me dan mejor que a Javier. La tratan de traidora y desleal. Carina no perdona que Villarruel coquetee con el círculo rojo. Sobre Toto Caputo, Bonelli escribe que el ministro viene malhumorado con los empresarios. Los incluyó en una lista funesta que integran economistas y periodistas. No entienden nada, ni saben nada, parece que dice Caputo, ¿no? Y en la intimidad dice además, le vamos a romper el culo. ¡Ay no, te puedo creer! Indirecta mandó, ¿eh? Esto es para el doctor. Para el doctor, claro. Esto es para el doctor. El artículo de Bonelli lo tiene que leer el locutor. Ah, para el doctor. Arranca temprano. Frase entrecomillada de Marcelo Bonelli, supuestamente dicha por el ministro de Economía. No entienden nada, ni saben nada, y en la intimidad dice, le vamos a romper el culo a todos con nuestro éxito. Mirá vos. Gracias, locutor, ¿eh? Serán dadas. Llegó temprano el locutor hoy. Llegó temprano. Cuántas de facturas. Llegó temprano. ¡Eres! Llegó temprano. ¡Aquí está listo!